Como carta de papel Cuerpo sobre mí, así nos queda bien Lento, lento, quiero ver Y eso de la geometría de tu piel Un, dos, tres, ven conmigo, hey Aquí en esta cama somos rena y rey Si te encanta, tócame Quiero un amor controversial e interesante Que me pone por atrás y adelante Quiero que me trates como si fuera tu obra de arte Anímate y déjame amarte En modo origami, mami Haz todas las formas con mi body En modo origami, mami Dale, salgamos de ese party En modo origami, mami Haz todas las formas con mi body Mami, mami, mami Dale, salgamos de ese party No me gusta de ti, ese cuerpo europeo contigo Quiero siete días como dice Romeo Quiero ver lo que no veo cumplir todo En modo origami, mami, mami Haz todas las formas con mi body Haz todas las formas con mi body Esa manera es la mejor Sé que te gusta también Sé que te gusta también Yo puedo ser tu mejor motor y así me siento también En modo origami, mami Haz todas las formas con mi body En modo origami, mami Dale, salgamos de ese party En modo origami, mami Otilia Otilia Jejeje Una conocente El otro lado del mundo From Miami Jeje Puerto Rico Y Romania Haz todas las formas con mi body Mb Vamos matando en la cama Como dice el Guazón, baby Yeah Y esta parte de acá Jejejeje Woo